¿Qué es lo mejor para combatir el frío? En principio, estar bien abrigado, pero también ponerse un poco en movimiento, hacer actividad física. Y con esa misión ha salido nuestra compañera, Silvina Cian, hola Silvina, te saludamos. Quiero creer, quiero creer que estás de calza y zapatilla. Obvio, obvio. ¿Cómo estamos? Muy buenos días para todos. Se viene una iniciativa tan linda para el próximo fin de semana que no tiene desperdicio. Y yo ya les digo que vayan agendando, no este fin de semana, sino el que viene, porque se viene a todos un batón. Un batón por todos lados. Y más si tiene un fin solidario, un fin altruista, y un fin que cuando les cuente de qué se trata, nos enternece a todos como es la cooperadora del Hospital de Niños, que tanto hace, que tanto hace para sostener esta querida institución que está en el corazón de todos los santafesinos. Vamos a charlar un ratito con María y con Leonardo, que nos van a contar cómo se viene este Zumbatón, cómo nace la iniciativa, cuáles son los motivos. Y bueno, ya lo decíamos, el fin solidario por excelencia. Buen día, ¿cómo están? Hola Silvina, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque sabemos que ustedes son una flamante comisión directiva nueva de la cooperadora. Es el primer evento solidario y abierto a todos. Nuestro primer evento, desde marzo que esta comisión directiva se renovó. Bueno, mi nombre es María Isabel Graglia, soy la vicepresidenta de la nueva asociación cooperadora del Hospital de Niños Orlando Alacia. Y la verdad que estamos muy emocionados, muy felices, porque bueno, Leo, manos solidarias, que nos ayudan a cubrir estas grandes necesidades que hay en nuestro querido Hospital de Niños, haciendo este evento de Zumba y Ritmos, que bueno, Leo lo puede explicar mucho mejor que yo, porque fue quien hizo una gran movida para poder llevarlo adelante, para nuestro sábado, el sábado 14 de septiembre. Las necesidades del hospital son muchísimas. Estamos haciendo campañas, permanentemente de socios, para recaudar fondos, obviamente con el fin de cubrir las necesidades, la mayor parte de necesidades que podamos, de nuestro Hospital de Niños. La verdad que estamos muy, muy entusiasmados, muy emocionados, porque queremos invitarlos a todos, queremos que todos participen, también queremos que sepan que para nosotros es muy importante la colaboración de todos ustedes, porque bueno, esa colaboración hace muchísimo. Claro, decíamos, ¿no? Instituciones, como el querido Hospital Orlando Alacia, ¿qué sería si no fuera detrás de la cooperadora? Porque la verdad que gracias a la gestión de ustedes se pueden concretar tantas cosas materiales, tantas necesidades que están resueltas a través de la gestión de la cooperadora. Totalmente, siempre la cooperadora trató de ser un gran nexo para cubrir, obviamente, las necesidades que están más a flor de piel, ¿no? Y también algunas otras que uno puede tomarse un poquito más de tiempo en ir resolviendo, pero hoy por hoy, con la crisis que hay, como sabemos muy bien todo lo que estamos pasando, cada vez estamos necesitando un poquito más de ayuda, que siempre la recibimos, de una forma u otra la recibimos, pero bueno, las necesidades son muchas y los niños a veces no pueden esperar y uno mira con ojos de niños. Exacto. Muy bien, qué linda descripción. Bueno, Leo, ¿te tocó la parte organizativa de este Zumbatón que se viene con todo? Contame. Bueno, bueno, yo primeramente quiero decirte que no solamente lo hago yo, yo, digamos, soy la cara, hay 25 profesores de Ritmo y de Zumba quienes van a colaborar, de todos modos, también va a haber personas en la parte de la organización que van a estar colaborando sin cobrar absolutamente nada. El sonido está proporcionado también sin cobrar ningún solo peso, Piedras Blancas nos cedieron también sin cobrar ningún solo peso, nos hicieron nada. Sí se va a hacer el evento, ¿no? Se va a hacer en Piedras Blancas el sábado 14 a las 3 de la tarde, va a tener una duración aproximada de dos horas, por eso está bueno que por ahí sean bastante puntuales. ¿Y el costo de la entrada, eso te quiere decir? El costo de la entrada es un bono de 150 pesos, que para la cantidad de profesores que van y lo que sale una clase de Ritmo de Zumba hoy en día es una entrada bastante accesible, le estuvimos viendo el costo y nos pareció que es bastante accesible, de todos modos, si la familia va con los chicos, obviamente que a los chicos no se les va a cobrar nada, se les va a estar proporcionando agua caliente para el mate también, para que puedan compartir, quienes no quieran ir a bailar y quieran pasar un rato y escuchar música y estar y colaborar más que nada, pueden entrar, piden agua caliente, compran algo en el buffet, se comen una torta, un alfajor, lo que fuera que haya y están colaborando de esa manera. Qué lindo, qué lindo, Leo. La verdad que eventos como estos, aparte de ser originales y convocantes, tienen ese fin que, bueno, como bien decía María, la cooperadora tanto hace por el hospital y cómo no vamos a colaborar con el Alacia, que está, como decimos, en el corazón de todos los santafesinos. Sí, es una institución, bueno, en la que yo trabajo hace 20 años, trabajo en este lugar, así que qué más querido que eso. y queriendo empatizar a toda la población para que pueda estar colaborando de una o de otra manera. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que quienes quieran ir a prestar su tiempo para ayudarnos a organizar y estar y darnos una mano, más que nada para atender a toda la gente que esperamos que vaya, ayudarnos en la limpieza, ayudarnos y colaborar con nosotros, están todos bienvenidos. ¿Y qué más vamos a hacer? Disculpa que sea tan pedigüeño, pero que vamos a pedir que si alguien quiere donar algo, ya sea para el buffet, una torta, un pastelito, torta frita, lo que fuera, para poder vender en ese evento, también es bienvenido, se acerca la cooperadora del hospital de niños, nos ponemos de acuerdo, o lo lleva ese mismo día al evento. Las ventas, perdón, las entradas van a estar a la venta aquí en el hospital o si no, en el lugar también, en Piedras Blancas. Sí, 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 ya van a estar disponibles a principios de la semana que viene, acá en la cooperadora del hospital de niños y en puerta también, obviamente que el precio va a ser exactamente el mismo, va a ser de 150 pesos. Bueno, gracias María, gracias Leo, por esta invitación, a este zumbatón del hospital de niños, doctor Orlando Alacia, recordamos que va a ser el próximo sábado 14, atención, 14 de septiembre, hay una semanita para ir a adquirir las entradas, ya sea en el hospital, aquí donde estamos, o si no, en la puerta donde se va a realizar el evento que es en el complejo Piedras Blancas. Nosotros vamos a ir a otro lugar de la ciudad, abrigarse por favor, porque el frío es increíble, la ola polar, es tremenda, tremenda, bien lo decían ustedes, el viento, la baja temperatura, bastante humedad, o sea que un combo perfecto. Abríguense porque el sol todavía no asomó por lo menos, está bastante nubosa la mañana, así que en un ratito volvemos con el móvil de Santa Fe. Sí, pero vos hoy Silvina estás a pura actividad física, así que no te podés quejar del frío, la verdad es que esta convocatoria, la convocatoria de la Alacia por el zumbatón es una gran iniciativa, cierra por todos lados, uno colabora y me quedo con una de las frases que decía una de tus entrevistadas, las necesidades son muchas y los chicos no pueden esperar. Así que bueno, la invitación está hecha para todos los santafesinos para que participen, si no se quieren mover, bueno, no importa, son 150 pesitos que pueden colaborar e inclusive reciben el agua caliente para el mate y se quedan un rato ahí. Silvina, en un ratito volvemos contigo, muchas gracias. Tal cual. Hasta luego. Bueno, gracias María, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!